Hola, ¿qué tal? Les saluda Corín Villalobos y ahorita me encuentro en compañía de Pérsida Montañez, quien es aliada de las familias hispanas desde la empresa de gas natural Dominion Energy y con quien hemos hablado durante las últimas tres semanas sobre temas muy importantes para hacer que nuestros hogares sean cada día más eficientes. Pero esta vez ella nos trae una información muy distinta y muy valiosa sobre todo para que papá y mamá hispano agarremos lápiz y papel y comencemos a prepararnos para hacer que nuestros hijos lleguen a la universidad. Gracias Pérsida por estar con nosotros y por hablar de becas universitarias. Claro que sí, siempre un placer, un tema muy importante. Sí, vale, muy bien. Entonces vamos a comenzar porque lo bueno de la conversación con Pérsida es que es de tips, de seguirle sus consejos, así que comencemos Pérsida. ¿Cuál es, por qué Dominion Energy se preocupa por las becas universitarias? Bueno, nuestro programa específicamente es para estudiantes que no tienen mucha representación en las universidades y colegios, o sea, personas, minorías, latinos, afroamericanos. Entonces este programa que tenemos de becas es para ellos específicamente, para personas de color, minorías, a través de nuestras áreas de servicio. Queremos incrementar los estudiantes que trabajan para Dominion Energy y nada más apoyar a nuestras comunidades para que echen para adelante y que se supere. Y le estamos dando la manita con unas oportunidades de becas. Se llama el programa de becas de equidad educativa de Dominion Energy. Tremenda oportunidad para aplicar, para una ayuda, para que nuestros estudiantes latinos vayan al colegio, vayan a la universidad y que sigan creciendo profesionalmente. ¡Qué buena noticia! ¿Quiénes son elegibles o quiénes califican para esas becas? Claro, pues es lo siguiente. Estudiantes en su último año de la secundaria o de la high school y estudiantes actuales de colegios de dos años y de universidades. Así que es un grupo bastante grande que puede calificar para estas becas. Así que esa es la calificación número uno. La segunda es que tienen que tener un promedio de 3.0 o más. Y la tercera calificación para ser elegible para aplicar es que planees inscribirte a un colegio de dos años o una universidad a tiempo completo. Así que nada más esas tres calificaciones para ser elegible para poder aplicar y posiblemente recibir una de esas becas. Podemos hablar de montos, Pérsida, porque la información es muy cercana y es muy sensible y muchos padres latinos están tratando de comprender en un principio cómo funciona el sistema, pero luego pescar estas oportunidades que empresas como Dominion Energy Down. ¿Cuánto es el monto de apoyo por estudiante? Bueno, vamos a estar dando 20 becas de 5.000 dólares para colegios de dos años y 40 becas de 10.000 dólares para universidades de cuatro años. Así que en total son 60 plazos o becas que vamos a dar de parte del programa de equidad educativa de parte de Dominion Energy. ¿Ese plazo, eso va a ser en el plazo correspondiente al año 2023, Pérsida? Es decir, cada año este cupo es igual y se renueva. ¿El que no puede aplicar en el año 2023 puede aplicar para el año 2024? Claro, claro que sí. Este programa lo vamos a seguir abriendo en los años por venir, empezando a principio de diciembre y el fin y la fecha límite para aplicar es a fines de enero. En varias semanas vamos a tener la fecha fija, pero siempre ha sido de esa forma, de principios a diciembre, a fines de enero. Y entonces es una beca de un año, pero si has recibido esa beca puedes aplicar otro año o otra vez para otra oportunidad. Así que no es cuestión de que, bueno, lo recibí un año, pero ya lo recibí, no puedo aplicar otra vez. Puede ser, la oportunidad puede ser continuada si aplica otro año posiblemente. Claro, porque los cupos son los mismos anualmente. Claro. Bien. O sea que tienen casi dos meses nuestros estudiantes o sus papás para aplicar para este programa de becas. Por eso nosotros les estamos entregando la conexión y Dominion Energy en esta alianza informativa que hizo. Les estamos entregando esta información ahorita, porque el proceso se va a abrir a inicios de diciembre. Así que están muy pendientes. Aquí debajo, en la descripción de este video, vamos a compartir con ustedes el enlace para que ustedes estén informados sobre este proceso. Pero también ahí van a estar los links, seguro Persida nos los dará. Ahí estarán los links para que ustedes comiencen a hacer la aplicación. Sí, y qué bueno que trajo eso para ya empezar a pensar en ello, porque hay ciertas cosas que uno tiene que ya estar preparando para entregar esta aplicación. Entre ellas una transcripción completa, también un formulario de 1040 y una recomendación, una carta de recomendación. Así que durante las navidades, cuando tienen varias semanas de descanso, es una tremenda oportunidad para aplicar con tiempo, verificar su aplicación. Si tiene alguien que conoce que le puede escribir una notita de recomendación, ya ir preparando esos detalles para que aplique y dé su mejor esfuerzo para esa oportunidad. Bueno, allí lo tienen, 60 cupos para el año 2023. Si aplicas desde inicios de diciembre hasta finales de enero, no es mucho el tiempo que se tiene, pero sí el suficiente como para recopilar estos datos, requisitos que está solicitando, que nos está compartiendo Persida, que solicita Dominion Energy para aprobar estas becas. Y también para revisar la aplicación y enviarla con toda la seguridad de que eso va a estar perfecto para su aplicación. Así que corran, corran que son solo 60 cupos. Y lo bueno, Persida, es que nos comentas que se renueva y que el año que viene ese mismo alumno puede volver a aplicar. Es una excelente oportunidad y la conexión te lo agradece enormemente. ¿Hay algún número telefónico a través del cual las personas pueden comunicarse contigo por si tienen alguna duda? Sí, claro, me pueden llamar al 919-819-1325. Ya el sitio web está listo para que tú, los padres, los estudiantes puedan ver los detalles sobre la elegibilidad de la aplicación, entre otros detalles. Aunque la aplicación ya no está abierta, el sitio web está para uno ya ir preparándose y preparando los datos necesarios. Y ese enlace es, el link es dominionenergy.com, Equity Scholarship. Sé que va a estar en el artículo también. Sí. Y en la caja de descripción de YouTube. No se preocupen por cómo lo escribimos, porque allí va a estar correctamente escrito. Ustedes solamente tendrían que activar el link y entrar. Y esperar que se abra el proceso. Estén listos para esperar que se abra el proceso. Persida seguro nos va a decir exactamente el día en el que el proceso se abra. Así que ustedes estén muy pendientes de la conexión que les vamos a dar toda esa información de primera mano. Persida, muchísimas gracias por siempre estar con nosotros dándonos este tipo de información. No, gracias a ti. Siempre un placer. Estamos en contacto. Seguro nos vemos la próxima semana para que desarrollemos un tema más.